Miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la paz de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hoy la iglesia recuerda a San Pío de Petrelchina, santo que se incorporó de una manera de gracia, llena de gracia, a la pasión, a la muerte del Señor Jesús. Hoy también recordamos al Padre Luis Merchan y al Padre Carlos Pérez en su aniversario de ordenación sacerdotal. Y de una manera especial vamos a ofrecer esta Eucaristía por nuestro querido hermano Edixandro Morán Soto, quien falleciera el día de ayer a causa del COVID. Sacerdote joven, de 36 años, 3 años de ordenado sacerdote, quien fuera párroco de Santo Domingo Guzmán, la iglesia del Ángel aquí en San Cristóbal. Lo encomendamos a él para que el Señor lo reciba en la plenitud de su reino. Encomendamos a sus padres hermanos que sufren el dolor de la partida y a sus hermanos de la orden de los predicadores, los padres dominicos, que a través de él el Señor se manifieste con muchos frutos de espiritualidad, de vocaciones y de santidad en medio de nosotros. Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, por tu Hijo, nuestro hermano sacerdote Edixandro Dominico, que en su entrega total a Jesucristo siguió la senda del amor perfecto. Haz que, al entrar a contemplar lleno de gozo la manifestación de tu gloria, disfrute con sus hermanos de la eterna felicidad de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Proverbios Toda palabra de Dios es verdadera. El Señor es un escudo para cuantos en Él confían. No alteres para nada sus palabras. No sea que te reprenda y resultes mentiroso. Doce cosas te pido, Señor, antes de morir. No me las niegues. Líbrame de la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riqueza. Dame tan solo lo necesario para vivir. No sea que la abundancia me aparte de ti y me haga olvidarte. No sea que la pobreza me obligue a robar y me lleve a ofenderte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Condúceme, Señor, por tu camino. Condúceme, Señor, por tu camino. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. Para mí valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata. Condúceme, Señor, por tus caminos. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Aparto mi pie de toda senda mala para cumplir tus palabras. Condúceme, Señor, por tus caminos. Medito tus decretos y odio el camino de la mentira. Detesto y aborrezco la mentira y amo tu voluntad. Condúceme, Señor, por tus caminos. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Él te dará las demás cosas. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús reunió a los doce y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego, los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les dijo, No lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni dos túnicas. Quédense en la casa donde se aloje hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no los reciben, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos todos, en el Señor Jesús, hoy, aunque para muchos pudiera resultar contradictorio en esta acción de gracias, Eucaristía, pues agradecemos, valga la redundancia, a Dios por el hermoso don que nos dio de un hermano sacerdote joven, entregado, alegre, con muchas capacidades, que, aunque fue vencido por la enfermedad, no fue vencido por la muerte, porque ha entrado en el gozo de la resurrección de su Señor, de nuestro Señor. Nosotros hoy, con mucha tristeza, pero también con mucha esperanza, una tristeza también marcada por la alegría cristiana, aunque resulte contradictorio decirlo, pues, recordamos en esta Eucaristía al Padre Edixandro Moranzotto, dominico, joven, con apenas 36 años de edad, en el inicio, dijéramos, de su vida y todavía con las primicias de su sacerdocio, querido párroco de Santo Domingo Guzmán, en la Iglesia del Ángel, aquí en San Cristóbal. Lo recordamos agradecido por muchos motivos. Primero, por su testimonio de vida, de fraternidad, de bonomía, su preocupación. Alguien me escribía ayer, lamentando su muerte, diciendo que había sido un ejemplo y una voz de estímulo a través de sus humilías, de su contacto, de sus consejos, en la espiritualidad de una persona. Y ese fue Edixandro. Por eso damos gracias a Dios por ese regalo maravilloso del hombre cristiano. Pero también damos gracias a Dios por el don de su sacerdocio. Ese sacerdocio que vivió ciertamente con la intensidad juvenil que lo distinguía, pero que le permitió no sólo en la celebración, no sólo en la predicación, sino sobre todo con su conciencia de estar configurado a Cristo sumo y eterno sacerdote. Y lo llevó entonces a ser un hombre de caridad pastoral que todos nosotros conocimos. Y damos gracias a Dios porque ese hombre cristiano, sacerdote, fue un hombre de iglesia que vivió como miembro de la orden de los predicadores, pero también en este presbiterio de San Cristóbal que lo recibió y que se enriqueció también en estos breves años que estuvo con nosotros, bueno, de su forma de trabajar, de sus ideas, también de sus opiniones. Damos gracias a Dios y damos gracias a Dios de tal manera que nos permite entonces reconocer en él, en nuestro hermano Edisandro, lo que nos dice hoy el Evangelio. primero fue llamado como los doce, segundo tuvo la potestad, muchas veces se habla de poder y eso corre el riesgo de equipararse a la idea mundana de poder que nosotros no lo tenemos porque para nosotros lo que tenemos es potestad, fuerza, fuerza salvífica que Dios nos da en el bautismo, en el matrimonio, también en la vida consagrada y en la vida sacerdotal y él recibió junto con los doce como los doce la potestad para expulsar demonios y curar enfermos. No para estar haciendo milagritos por aquí y milagritos por allá como mucha gente pretende, sino para anunciar la palabra de salvación y entonces ejercer lo que permitía poder demostrar que al expulsar el mal llenar de la fuerza transformadora salvífica de Jesucristo a todos los que recibían su ministerio y por otra parte también en él se cumple aquello de que fue enviado a predicar el reino de Dios a predicar el reino de Dios de salvación a predicar el evangelio no solamente como miembro de la orden de los predicadores que ya por carisma tienen que hacerlo sino también como sacerdote como consciente de que estaba configurado a Cristo palabra y por tanto a Cristo maestro y así enseñaba y enseñó y seguirá enseñando también con el recuerdo de su ejemplo y luego dice aquí también el evangelio y en él se cumple o se cumplió no lleven nada para el camino ni bastón ni morral ni comida ni dinero ni túnica quédense en la casa donde los reciban esas dos ideas hablan de lo que significa verdaderamente la vida de un sacerdote la vida de un fraile la vida de un consagrado también uno viene al mundo y es enviado al mundo porque Dios lo ha elegido y lo ha consagrado y la única alforja que uno debe tener es la de su fe esperanza y caridad la de su testimonio para darlo a los demás porque las demás cosas pasan las demás cosas no son tan necesarias lo que es necesario es lo que significa el no estar apegado con el voto de pobreza con el voto de castidad con el voto de obediencia a los criterios humanos o a las cosas humanas que a lo mejor pueden ser buenas pero que impiden en el que quiere ser santo pues caminar por la senda de la santidad y a la vez se quedó con nosotros quédense en la casa donde se alojen hasta que se vayan de aquel sitio y él se ha quedado aquí hasta que llegó el momento que el Señor lo llamó para la casa eterna hoy pues en este evangelio en este evangelio vemos retratado a nuestro querido padre Edixandro pero a la vez vemos retratado lo que significa ser sacerdote y como sacerdote también iluminando a los laicos lo que significa ser cristiano elegido enviado para realizar las obras el misterio de Dios no con poderes humanos como muchos pretenden sino con la fuerza del Espíritu Santo que es el que nos impulsa y nos guía por eso en esta celebración en la que recordamos agradecido su vida su testimonio su ejemplo uniéndonos al padre Bonifacio que es el provincial al maestro general de la orden de los predicadores a sus hermanos de aquí de San Cristóbal de Rubio y de Venezuela a sus padres a sus hermanos en la sangre a tantas personas que lo conocieron y que compartieron su amistad a nuestro presbiterio recordando lo que él significa y significó y seguro significará en el ejemplo que permanecerá en nuestro recuerdo damos gracias a Dios porque la palabra se ha cumplido en él esa palabra que él después hizo realidad también de manera especial en la Eucaristía y que le permite hoy estar celebrando en el banquete del reino las bodas del Cordero de salvación yo quiero también en nombre de los superiores religiosos en nombre de nuestro presbiterio en nombre de su familia pues agradecerle a los médicos a los enfermeros y a todo el personal que lo ayudó en estos días en estos momentos de tantas dificultades de enfermedad de angustias de temores también de esperanzas Dios les pague como decimos aquí en el Tácher y que esta este evento que estamos conmemorando nos permite entender de que Dios nunca nos abandona porque se lo llevó tan joven ya tendremos tiempo en la eternidad para hablar con él pero lo que sí es seguro es que en su juventud aquí hizo lo que tenía que hacer y desde su juventud eterna ahora va a ser un intercesor en la comunión de los santos para todos nosotros mi cariño agradecido mi agradecimiento lleno de afecto mi compromiso también de oración por el eterno descanso que sabemos que ya lo empieza a tener del padre Edixandro que en poquito tiempo se ganó el cariño la amistad no solamente de los laicos sino también de muchos de todos o por no decir todos nosotros aquí en el presbiterio de San Cristóbal que él siga allá en el cielo pues como lo fue aquí intercediendo por nosotros me imagino que así como hizo los vitrales allá en la casa de formación en Hong Kong como lo decía muy bien el padre Bonifacio ahora ayude allá en el cielo con los tantos vitrales que el señor tiene que ir poniendo para que la luz maravillosa de su amor y de su salvación siga saliendo desde allí para iluminarnos a todos nosotros pasa sus restos ciertamente pero sobre todo recuerdo vivo en la resurrección de Jesucristo nuestro señor amén amén pedimos por intercesión de San Pío de Pietrelchina por la iglesia universal por el papa por los obispos sacerdotes consagrados diáconos que Dios nos dé la gracia de ser fieles a la llamada y la consagración que hemos recibido roguemos al señor que te lo pedimos señor por la familia Morán Soto los padres hermanos familiares todos del querido padre de Isandro que tengan la fuerza que viene de la gracia y de la esperanza de Dios roguemos al señor te lo pedimos señor por la orden de los predicadores en especial la provincia de nuestra señora del rosario por sus obras aquí en Venezuela y particularmente en el Táchira para que la muerte y la partida la eternidad del padre de Isandro les traiga muchos dones espirituales de santidad y de vocaciones roguemos al señor te lo pedimos señor por los médicos no solamente los que acompañaron al padre de Isandro sino tantos médicos que están trabajando con los con los con las uñas con dificultades por tantos enfermos y en especial los del COVID-19 que tengan la fuerza que viene de Dios roguemos al señor te lo pedimos señor vamos a pedir por todos los pobres tantos enfermos que no tienen quien les atienda que sean al menos capaces de recibir esta oración de solidaridad por ellos roguemos al señor te lo pedimos señor por los sacerdotes que hoy cumplen aniversario de ordenación el padre Luis Merchan el padre Carlos Pérez Rey roguemos al señor te lo pedimos señor y pidamos también por todos nuestros difuntos en especial el padre Edi Sandro roguemos al señor te lo pedimos señor a ti Dios de la vida nosotros que somos tus hijos te damos honor y gloria por los siglos de los siglos amén no solo el vino y el pan te venimos a ofrecer queremos darte algo más bendito sea señor Dios del universo por este pan te entregamos nuestro ser que recibimos de tu generosidad ahora que presenta como lo hizo María que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión para aceptar su misión para aceptar su misión para aceptar su misión y en el momento de ofrecer este sacrificio de la iglesia oremos hermanos a Dios Padre todopoderoso el señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia acepta señor en tu bondad este sacrificio que nosotros tus siervos te presentamos por nuestro hermano Edisandro sacerdote dominico y este sacrificio que él te ofreció con amor en sus días de servicio a la iglesia te pedimos que ahora le alcance tu misericordia por Jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el señor demos gracias al señor que es nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y causa de nuestra salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo Dios todopoderoso y eterno por Cristo sumo y eterno sacerdote porque él es la salvación del mundo la vida de los hombres la resurrección de los muertos por él los ángeles te cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces para proclamar el himno de tu gloria santo 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 es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre en nombre del señor oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo santo eres en verdad padre fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomo pan dándote gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía aclamemos el misterio de la redención cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz anunciamos tu muerte señor hasta que vuelva así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección edixandro sacerdote y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles San Pío de Pietrelchina y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén con la alegría y la esperanza en la resurrección como hijo de Dios decimos ahora Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la justicia y la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén que la paz de Jesucristo resucitado esté con todos ustedes y con tu espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz y aquí está Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices porque podemos participar en su banquete señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya va a estar para sonar que el cuerpo y la sangre de nuestro señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna amén el pecado el pecado Tú has venido a la orilla No has buscado ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú sabes bien lo que tengo En mi barca no hay oro ni espadas Tan solo redes y mi trabajo Señor, has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú necesitas mis manos Mi cansancio Que a otros descanse Amor que quiera seguir amando Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Junto a ti buscaré otro mar Oremos Oremos Amén 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 de gracia el Señor es contigo eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén concédeles Señor el descanso eterno y brille para él la luz perpetua acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos Él es nuestra salvación nuestra gloria para siempre en tus manos Padre de bondad encomendamos el alma de nuestro hermano sacerdote Dominico Edixandro se convirtió en hijo tuyo por el bautismo testigo valiente del evangelio por la confirmación participió en el banquete del reino y recibió la fuerza de tu perdón fue configurado a Cristo sacerdote tu hijo para actuar en su nombre te lo presentamos Señor lo has llamado al reino eterno recibe nuestra oración y perdona sus pecados con toda la misericordia que te distingue pero sobre todo premia su caridad pastoral sus afanes sacerdotales su sencillez de vida su entrega generosa a ti que junto con María con los santos en especial Santo Domingo Guzmán allá en el cielo te alabe te bendiga por los siglos de los siglos acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos Él es nuestra salvación nuestra gloria para siempre concédele Señor el descanso eterno descansa en paz el alma de nuestro hermano sacerdote dominico edisandro y de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz y la bendición de Dios todopoderoso del Padre del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes les acompaña y les proteja siempre con la certeza de que vamos camino a la resurrección podemos ir en paz feliz día para todos mientras recorres la vida tú nunca solo estás contigo por el camino Santa María ven con nosotros a caminar Santa María ven ven con nosotros a caminar Santa María ven que nos descanso la vida que nos descanso de los fieles y nos descanso